En las 11.32 en Canarias. Javier, buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Estas son las imágenes, y no las de petón, ¿quitamos lo de petón? ¿Lo quitamos lo de petón? Gracias. Imágenes que han corrido por las televisiones en las últimas horas. Estas son... ¡A ver si corren! ¡Es un tipo de fuerza, canarias! ¡Coder, puta! Javier es el socio suspendido temporalmente del Madrid por esto. Javier, ¿cómo estás? Pues muy arrepentido por lo ocurrido. Obviamente no me reconozco en esas imágenes. Y solo puedo pedir disculpas al club, a los jugadores y a todos los aficionados al fútbol. Y bueno, decir que he cometido un error, que creo que todos cometemos errores, y bueno, ahí está mi perdón y que lo quieran a coger, que lo coja. Tú dices, Javier, no me reconozco en las imágenes. ¿Qué pasó por tu cabeza, la tuya, la de tus amigos, para de madrugada decir, vamos a la rotonda de Valdebebas? ¿Por qué, Javi? Bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas. Ha sido una tontería y ahí no se refleja lo que nosotros sentimos por Madrid. ¿Tú eres socio de Madrid hace cuántos años, Javier? 15 años. ¿15 años? ¿Qué años tienes? 28. ¿Trabajas? ¿Tienes trabajo actualmente, Javier? Sí. ¿Cómo has vivido estas últimas horas? Bueno, pues bastante nervioso y un poco superado la situación. Pero bueno, creo que hay que reconocer lo que se hace y hay que pedir disculpas, que es lo que toca. Y sobre todo a José Rodríguez, que creo que no fue justo nuestro trato. José o Bale, ¿no? Sobre todo son los futbolistas que más... ¿Sabes qué pasa? Que ahora, viendo esto, hay que tomar medidas. Es inevitable, ¿no? ¿Asumes que el Madrid te haya suspendido temporalmente como socio? ¿Lo asumes? ¿Crees que es lógico? Lo asumo y acepto. Creo que es lógico lo que se ve y no puedo más que arrepentirlo. ¿Tus padres cómo están viviendo tus padres estos días? Bueno, es una situación difícil de la que no quiero hablar. Ya. Pero imagino que siempre están para darte un consejo. Es decir, Javi, ¿qué pasó? O Javi, es bueno que hables o que no hables, ¿no? ¿Y se han dicho muchas mentiras sobre lo ocurrido en las últimas horas? Bueno, yo solo quería decir que yo me identificé ante el club. Yo llamé el mismo lunes por la mañana para dar los hechos de lo ocurrido y ponerme a su disposición para que tomase la sanción que fuese. Es cierto que el club no te tenía localizado, lo estaba intentando, y eres tú el que llamas. Entonces, ¿con quién hablas del club o con quién pides hablar del Real Madrid, Javier? Hablo con las oficinas y luego consigo el teléfono de José Luis Sánchez y hablo con él personalmente por teléfono. José Ángel Sánchez. No, José Luis. Ah, José Luis, ¿qué es? Es el responsable de socios. De socios, de socios abonados. José Luis, José Luis. Y cuando hablas con él, ¿qué es lo que le transmites? ¿Tu arrepentimiento y dices aquí estoy yo? ¿Qué es lo que le ha dicho? Mi arrepentimiento y me ponga a disposición del club para lo que ellos lo impiden hacer. Después, ¿mandas un correo electrónico al Real Madrid? Sí, bueno, un poco en esa misma tónica, disculpándome y pidiendo perdón por lo ocurrido. Y sobre todo pidiendo disculpas a los futbolistas, ¿no? Que es lo que querías que llegase, que les llegase a ellos tu perdón, ¿no? Principalmente eso, porque esta gente me ha hecho vivir alguno de los mejores momentos de mi vida y por eso no me reconozco aquí. ¿Cuántos erais? ¿Erais tres amigos? Sí, bueno, pero... Creo que, ya te he dicho disculpas. Salvanes con esta oportunidad de poder expresar lo que siento. Y, bueno, muchísimas gracias y perdón a todos los aficionados al fútbol. Javier, ¿esperas que la sanción no sea especialmente larga? Que puedas volver como socio al Madrid pronto, imagino que es lo que esperas, ¿no? Bueno, yo al Madrid le voy a querer siempre. Y si no lo tienes desde el estadio, pues desde casa también se puede animar. Te pido para acabar, Javier, que mandes un mensaje a la gente que te está viendo. Te estás escuchando ahora a través de este programa, del chiringuito. Te agradezco que has elegido este programa para expresarte, ¿no? Y, ¿qué le dirías a esa gente que no puede entender lo que ocurrió? Gente que a lo mejor joven como tú, con 28 o 30 años. El mensaje que quieres transmitir, ¿cuál es, Javier? Bueno, yo creo que se pierden los nervios muchas veces y, por lo menos, saca la lectura positiva de esto, que nadie comete este mismo error y que no son formas de expresarse ni por muy dolido que se esté hacer esto. Javier, gracias. A vosotros.